Mejora, si no, no te voy a dejar ganar. Si no hay un problema, si no hay un problema. Ey, podéis quedar, eh. Bueno, bueno, bueno. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahí voy a sacar la segunda parte. Vamos, chicos, vamos, Cide. Juan, esa transición más rápida. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuertes! ¡Rupa! ¡Sí, Juan! ¡Bien, Juan, bien, bien! ¡Ponga, segura! ¡Asoncia, asoncia! ¡Era buenísima! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sea segunda jugada, las tenemos que controlar más! ¡Sea segunda jugada! ¡Eh, Serrero, por favor, viu! ¡Viva! ¡Juan, Joan! ¡No tenemos valor! ¡Cierra más! En esa jugada Balón dividido Hace el equipo pequeñito Que todos los rechaces de dentro sean nuestros Si es por fuera ya nos colocaremos otra vez Vale Si, sube Llegas a apretar, eh Llegas a apretar, vivo largo Segura pase Tranquilo Vamos al otro lado Por allí somos más fuertes No me perdáis valores aquí No me perdáis valores aquí En esta zona Muñoz Vamos a intentar pasar un pelín más aquí Llegas, tomeu, llegas Vamos, tomeu Que arribo, que arribo Dorme, pousa Lorente, vamos Tontuno, pousa, tontuno Véreo, vamos Lorente, Lorente 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 Té usado ¡Tomeu! ¡Vivo el pase atrás! ¡Muñoz! ¡Si faltas! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos, Cide! ¡Vamos! ¡Vamos, Cide! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Lorente! ¡Meteros doble pivote! ¡Se te da! ¡Se te da! ¡Cae aquí! ¡Meteros doble pivote! ¡Libertad de aquí! ¡Juan! ¡Cerráis un poco más el campo! ¡Vosotros jugamos doble pivote! ¡Juan! ¡Doble pivote! ¡Un pelín más! ¡Ven! 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 ¡Aca arriba! ¡Qué inocentes que somos machos perdiendo balones aquí en medio, chicos! ¡Tomeu! ¡Todos estos balones nos puedes ayudar a salir! En vez de prolongarlos e intentar jugarte la vida, tú. ¿Nos puedes aguantar alguno encima, caer un poquito a malanda y ayudarnos a salir? Porque si cada balón largo o dividido nos la ganan ellos y nos vuelven a crear otra jugada, no llegamos a salir. ¡Cara balón que te venga! ¡Quédala! ¡Aguanta! ¡Aunque aquí! ¡Llama, llama! ¡Va, va, va, va! ¡Vale! ¡Vale, tomeu! ¡Control y orienta hacia abajo! ¡Vete a ser fuerte! ¡Ve, tú! ¡Ve, tú! ¡Ve, tú! ¡Ve, tú! ¡Ve, tu! ¡Sobina, ven. ¡Va, tu! ¡Sobina! ¡Fuera! ¡Chino! ¡Roba, chino! ¡Robba, chin! ¡Robba, chin! ¡Robba, chin! ¡No! ¡Vamos a buscar a Joan! ¿Te la llevas, te la llevas? ¿Tomeu? ¿Tomeu no? ¿Qué te he dicho yo? ¿Balón cae extremo? ¿Dónde vas? ¿Te lo he dicho? Si cae... ¿No te lo he dicho? Si no creamos situación de dos contra uno aquí... ¡Vamos a meternos en partido! ¡Buen trabajo ahora, Tomeu! ¡Buen trabajo, Tomeu! ¡Está bien, sigue! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Quieta, aguña! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya estaba solo allí! ¡Sigue, Surea, sigue ahí! ¡Tomeu, vigila aquí! ¡Tomeu! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Florente, cuando recibas esos balones bien orientados! ¡Sí, sí! ¡Sigue, Tomeu! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Tomeu! ¡Sigue, Tomeu! ¡Sal de vez! ¡Tú aquí, Peju sale! ¡Lluís! ¡Vivo! ¡Quiero gente dentro! ¡Salida corta atrás! ¡Salé! ¡Bien! 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 ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¿Quién se ha hecho daño? ¡Tome un! ¡Vamos, Marco, vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Bien, Tomeo, bien! ¡Un balón, chicos! ¡Bien, Tomeo! Que quede Luis aquí, tú cierras más dentro. Luis, quedas solo, ¿eh? El problema es que nosotros venimos de ahí. ¡Sigue! ¡Cubrimos! ¡Dos toques! ¡Vétela, Bien, Tomeo! ¡La saca, la saca! ¡La saca! ¡La saca! ¡No, yo tomo algo, eh, mi hija, mi hija, ¿dónde está? ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Si te la juegas saliendo! ¡Ya me vas a tomar por la... ¡Hostia! ¡Bien, bien! ¡Si te juegas y te la de posición la que pasa con la... ¡Hostia! ¡Bien, bien! No, yo fumo yo, lo siento, chicos. ¡Oye, Nora buena! ¡Váganse la posición, toca el balón y interrumpe jugada! ¡Muy bien, eh! ¡No puede ser! ¿Ya tenéis lo que queríais? ¡Bien, bien! ¡Que escuche! ¡Doña Ferri! ¡Ferri, no tú eres! ¡Vamos! Si te la lias saliendo de posición, lo corriges. Interrumpe jugada. Interrumpe jugada. Y no te me quedas... ¡Si te has quedado a medias! ¡Si te has pegado! ¡Ha frenado! ¡Me vas a decir a mí! ¡Me vas a decir a mí! ¡Temporizas! ¡Intentas llevar el jugador a la banda! ¡Y ya está! ¡Y no me sale si...! ¡Abre más, Joan! ¡Johan! ¡Frau! 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 ¡Allí! ¡Eh! ¡Dimelo! ¡Bien! ¡Con Joan! ¡Johan! ¡Con frau! ¡Johan! ¡Con frau! ¡Johan! Vamos, 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 tuya, tuya, venga, qué bien. Tú, oítela, pecho, macho. ¡Mirriba el posado, derriba el posado, va! ¡Es que su intención es ruptura! ¿Qué es que la tiras a pie? Yo he visto el mío. ¿Cuál es? ¿Eh? Bartos, queda rechace largo. Rechace largo. Shuredo, rechace corto. Shuredo, ahí va atrás. Mira, aclara eso. Menos más, me cae condena. ¿Qué? No, porque hay que irme ahí. No estaba, ¿no? No, porque hay que irme ahí. Vaya metes. ¿Yo de ahí? ¿Me a veces sin copiar? ¿Dónde jugáis? ¿Se hace daño aquí atrás, dicen? Sí. ¿Tomeu? ¿Todo meu ahí? Sí. ¿Todo meu ahí? ¿Todo meu ahí? ¿Todo meu ahí? ¿Todo meu ahí? Allá metes. Allá metes. ¿Todo me tuyo. ¿Todo me o te? ¿Todo me escucho? ¿Todo me escucho? Se le va a durar Falta Falta, tío Bien, Marcos Vámonos, vámonos, surevita Sigue, sigue Marcos Sigue Marcos Sigue Marcos Mira atrás, mira atrás Vivo, eh Vivo, el central, segundo central ¿Vante? Puede ser de la capa ni un nadie ¡Coportón! 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 ¡Mi currero, mi currero! Ah, ¿en el mismo? Tranquilo, que salga equipo Va, Joan, espabila, va, va, va Que tienes que estar en otro sitio, Joan ¡Arriba! Esto lo han enviado por el grupo ¿A qué hotel vais, Víctor? Al mismo que el vuestro ¡Ah, qué bien! Sí, 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 Sulela ¿Vale? Vale Estaba bien, estaba bien Ahora está hecho, ahora está bien Volvete a colocaros igual Pero, Lorente, ven aquí Suño, allí Estaba en línea ¿Cómo están entrando por allí, tío? ¿Cómo no están entrando por allí? ¡Vivo segundo palo! ¡Vivo segundo palo! ¡Vivo segundo palo! ¡Vivo segundo palo! ¡Sigue, Marco, sigue! ¡Está bien, está bien, Marquito! ¡Está bien, chico! ¡Está perfecto, chico! ¡Está perfecto! ¡Saco el equipo! ¡Joye! ¡Solo! ¡Solo! Uno, dos Pero tú allí Lorente Vamos Lorente Perfila para allá Control Cuando tengamos balón Dad un poco más de amplitud entre vosotros Estáis muy juntitos Los dos Jugáis, eh Los dos aquí Los dos allí Daros más espacio ¡Gitari! ¡Venga! Basta Basta Alfonso, no lo tengo que decir yo antes que tú. Si no se crean dudas, tú lo tienes que decir tú en cuanto Valor sale. Lluís, vivo porque si sales con él hay problemas porque el otro entra. Vivo, estás bien. No. ... ... ¿Prefieres que quiera a la izquierda? A la derecha. Están subiendo a la derecha, si bajas a la izquierda. ¡Vamos, heredita! Eso falta, tío. Lluís. ¡Vamos, heredita! ¡Aquí está, tío! ¡Vamos, heredita! ¡Venga, Xureda! ¡Cambia por Lluís! ¡Lluís! ¡Lluís! ¡Pasa punta! ¡Marcos! ¡Ven aquí! 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 ¡Hemos esperado! Sí, igual. Sí, más posiciones aquí. Sí. ¿Qué es lo que da? ¡Potentiva, eh! ¡Salidas! ¡Pornos! ¡Salimos! ¡Aguántate, juegatela! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Apreta, apreta! ¡Apreta! ¡Qué mala suerte! ¡De cara, portero! ¡De cabeza, portero! ¡Era buena! ¡Era buena, Muñoz! ¡Se controla, se controla, buenísimo! ¡Acuidado! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Vosotros lo escucháis? A ver si es que yo soy sordo Es que yo ya tengo dudas ¡Sigue, igual, sigue! ¡Ale, puestos, puestos! ¡Venta más, caer! ¡Corto! ¡Ale, puestos, puestos! ¡Ale, puestos, puestos, puestos! ¡Venta más, caer! 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 Joder Intenta buscar a Joan Arriba Mira el piloto ya ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Se fue yo? ¿A quién tiene que tirar? Va, va, Iván Se ha salvado, ¿eh? Sí, 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 sí Sigue, sigue Mira, 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 mira Sigue, sigue Mira, mira... Sigue, sigue ... Sangre espiacion, sertane ¿って no pasa? Google ¡Va, salimos, salimos! ¡Sureda, que quiero aparecer! ¡Quiero que aparezca, Sureda! ¡Sigue! ¡Uf! ¡Van a ir a tirarle! ¡Lluís! Si te dice que salgas es porque tiene tu marca ¡Sal! ¡Pero sal, si te lo ha dicho! ¡Yo lo he escuchado! ¡Yo lo he escuchado! ¡Va, eh! ¡Vamos, pego! ¡Apecían privados, todos! ¡Vamos, morir! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos a la... ¡Ey! ¡Va! ¡Bazos abiertos los de marcaje! ¡Bazos abiertos! ¡Eh, Lluís! ¡Vivo, eh, Lluís! ¡Fuerte aquí, eh, Lluís! ¡Fuerte, eh! ¡Responsabilidad! ¡Lluís, esto es responsabilidad, eh! ¡Sí! ¡Va, hombre! ¡Otra que puede bloquear, tío! ¡Sí! ¡Otra que puede bloquear, tío! ¡Pues, se me lee! ¡Sol estáis... ¡Fuerte, va! ¡Emotión! ¡Sí! ¡Sí! Vale, vale, vale! ¡Dale, dale, estáis! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ojo! 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 Marcos, dirás Ureda que cambias con él la próxima. Júgame por dentro. Obrida la banda. Júgame de media punta. Ureda. Ureda. La próxima izquierda, tú. Marcos, defiende el normal como extremo. Atacas por dentro. Marcos, defiende el normal como extremo. Marcos, sigue trabajando. Me da igual. No pasa nada. Pero sigue. No te pones. Juan, sigue trabajando. No te pones. ¿De acuerdo? Está de luz. No pasa nada. No te pones. Sigue trabajando. ¿De acuerdo? De acuerdo, Juan. Tienes calidad. No puede ser. Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención en los pases, chicos! ¡Atención en los pases por dentro! ¡Vivos, primer palo, divos! ¡Atención en los pases por dentro! ¡Pero más en distancio! ¡Pero más en distancio! ¡Vivo a la espalda! ¡Vivo a la espalda! Nada, queda poco. ¡No se veía por el sol! 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 ¡A ver! ¡Siete minutos quedan! ¡No! ¡Los balones a espalda de la espalda! ¡No, no! ¡Perdón, perdón! ¡Empezadme los cuartos! ¡Minutos! ¡Quedan minutos! ¡Vale, pues sí, es! ¡Esto es fútbol, tío! ¡Ahí, Joan! ¡Ahí, no más! ¡No más! ¡Bien hablado ahora, Alfonso! ¡Bien hablado, Chico! ¡Vale, en esta banda, en esta banda! ¡Juan! ¡Esta, esta! ¡Arriba, arriba, Lido! ¡Sí, sí! ¡Aire! ¡Aquíotas! ¡Cortero! ¡A ver, uno de los dos interiores! ¡Puede buscar segunda jugada! ¡Corta! ¡Corto! 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 ¡Saca, Lluy! ¡Corto! ¡Alvitro! ¡Corto! ¡No quiere apoyo! ¡Ven, Chico! ¡Corto! 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 ¡Jajaja! La bajas, tranquilo, la bajas Intenta bajarla un toque Marcos Tranquilo, dos toques No marquen nada, no marquen nada Vamos, Cide, vamos A ver si ya metemos, ahora sería ideal Si faltas, eh Venga, esto es un gol ya Marcos, detrás del portero, Marcos Marcos, detrás Marcos, detrás del portero, que caiga ahí en medio Marcos, detrás del portero, que caiga ahí en medio Marcos, detrás del portero, que caiga ahí en medio Vale, venga. ¿Quién? 16 me gusta. Movimientos buenos, ¿eh? Espératela, Marcos. Espératela, Marcos, tío. Marcos, en este movimiento te la quedas. Lo que no me gusta en esa posición, me gusta. Tienes que aparecer aquí. Es que hoy es un partido complicadete para ellos. Hoy no se les va a ver nada. La semana pasada se les tiene que ver. Es hoy que se les tiene que ver. Sí, sí, ya lo sé. Antes te has salido de aquí, vamos. Vamos, vamos, vamos. Me voy a hacer por los ojos. Cuidado, eh. Cuidado que viene, Javi. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Pero tú qué haces mientras está mañana, ¿eh? Claro. Claro. A ver, hay distancia vivo. ¡Voy a girar! Ahora aparece. Es una prolongación en condiciones. Hay que que se vaya lejos que no se vea. Ahora hará frío y todo, fíjate. Se dio el sol y hará frío. Es como lo sabe. Vale, Marcos. Mejor que se vaya lejos a que se quede corta. Si va lejos, Juárez va a tener lejos. La va a poder luchar. La corta. Fíjate contra. El equipo saliendo. Fíjate contra. ¡Vamos! ¡Luta! ¡Yaume! ¡Suredo, la buscas tú! ¡Lenta! 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 ¡Lenta, Servena! ¡Vaya a Barcelona! ¡Lenta! 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 ¡Peluca! ¡Peluca! ¡Lenta! ¡Lenta! Tenías hambre, pero no parece. ¡Joder! ¡Un plato... ¡Buenos! ¡Ole! ¡Que lástima! ¡Lástima, que lástima! Un plato de garbanzas, un pescado Estás aido a los pies ya Son las 2, son las 8 Hacía 6 horas ¡Es nuestro! ¡Sigue, sigue! ¡Va a hacer frío! Si te digo yo que va a hacer frío ahora ¡Ven, ven! ¿Quieren ir el largo? ¡Frau, no surtis, tío! Esto falta ¡Frau! ¡Frau! ¡No surtis! ¡No, no, no! Este árbitro es de segunda división De primera asistente y segunda No pierdas ¡Ey, juegas con Joan! ¡No es malo! Este es de los mejores árbitros de aquí ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No se va a poner bien! Tío, movimientos dentro ¡Marcos! Mira que tenía un saco en el coche Y yo Viva aquí, Marcos Uno de ellos Que hay movimientos aquí, Marcos De segunda jugada Fíjalo que alguno lo escuchara Parece Guardiola Hablando Javi, por delante del defensa Por delante de él Cuando se haga la próxima vez Javi, cerradito Mira dónde está Ya mirad después De adelante, Javi Tengo gané cuatro en Mallorca Cuatro, Santoro Su premises ¡Vambo! 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 Se le va, se le va. Cervera, 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 si te aviso yo. Sí, para darle primeras. El café lo has pagado, ¿eh? ¿Eh? El café lo has pagado. ¿Lo has pagado, sí? Sí. Seguro. Yo es que no me he dado ni cuenta ni que me haya dado. Sí, sí, sí. Me ha dado el cambio y todo. Sí. Pero el café lo has pagado, ¿eh? Bien, Sureda, bien, bien. Marro. Seguro que no le ha dicho que no. ¿Y la zona de Sureda mientras recupera? Bueno, yo no lo sé ya. ¿Y la zona de Sureda mientras recupera? Creo que sí. Creo que le he dicho luego. Ah, bueno, entonces no lo sé. Igual voy yo mal, ¿eh? Sí. ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Has visto a la mujer que estaba por ahí? Sí. Ah, me extrañaba. Me he dicho que ya hemos pasado enero. Juan, no tienes que estar aquí. Me gusta reír. Que tienes que estar a tu lado interior, ¿eh? Que sí. No lo traeré ni a entrenar. ¿Eh? ¿Es Carlos? Me negaré. La guerra cogió el cadete de la Peña Rabat. ¿Eh? Tení guerra. Sí. No sé, no sé nada. Yo sí, porque ya me están tocando jugadores. Sí. No sé nada o no, mi madre. Y qué. Esta mañana estaba allí por San Bibiloni. A ver qué se le caía. Vamos a ver. Vamos a ver el Mario Cabaleal. Por aquí, segunda jugada allí, aprovecha su vida. La 0-0 Igual que ahora No, si yo estaba allí Diendo todo el partido Ahí al sol El sol pegaba aquí, allí estaba la sombra Pero se estaba mejor allí antes Ahora da frío en todo el sitio Mano tuya No se ponen nerviosos Os vais a quedar un poco tiritos No sé si se van tantos Jolín, yo estoy helado, eh No, yo digo de jugadores ¿Se van? ¿Se van? ¿Se van? Un poco lo sé si se van o no se van O sea, puño Marco, sal Marco, sal Marque otro Mal, mal, Marco Sal, sal, larga Uff, 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 uff Uff, uff, uff No, 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 ahora por ellos no está lo que han dominado todo el partido Pero lo que pasa es que para meter un gol les cuesta ayuda Sin falta, sin falta Sin falta, sin falta Está cerrado, está cerrado Sin falta, se verá Pues se ha jugado la segunda amarilla Sí, sí, salimos Si le llega a dar mal Te precipitas, tío No, porque le ha dado el balón Sí, pero si le llega a dar mal Se ha jugado la segunda amarilla Te precipitas, Muñoz Muñoz, te precipitas Sí, Joan, síguela Sí, Joan, síguela, Joan Síguela, síguela Síguela, Joan Vale, para allá, para allá Ayúdanos, Marcos Cuíratela, Marcos Cuíratela Cuíratela, te fuerte Buena, chicos Bueno, si está también El árbitro era imposible que lo diga A ver, claro, esto es... No, no, no Los fútbol nos están dando tela Se golpea, se golpea Se va el sol y dice ¡Quírat! Mejor no hablar. ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Voy! El espacio vacío está allí. No, si no gires. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuñón! ¡Trabajo yo! ¡Cuñón! ¡Trabajo yo! ¡Qué bien, Javi, chicos! ¡A este ritmo, Muñoz! ¡Los espacios se van a crear mañana! ¡Cuñón! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Cobrado! ¡Ahora Juy! ¡Venga, Marcos! ¡Eh, tío! ¡Vale, Juy! ¡Juy, Juy! ¡Juy, Juy! ¡Cobran mia! ¡Eh! ¡Vale! ¡Vale! No se ponen nerviosos, pero se nos avisa. ¡No, no se podrá, no! ¿Quiere, usted su, ¿quieres? ¡Sí! ¡Vaya, lluvaza! ¡Vamos, Marcos! ¡Ay, elástima! ¡Llegó todo este! Bueno, el empate tampoco nos meten mal, ¿eh? No, no, porque nos quedamos igual. Nos van por detrás, ¿no? ¡Hola! ¿Y tú? ¿Por el empate, no? Sí, tío, por un día que me podía quedar aquí. ¡No, no, no! ¡Petiendo al Barça! ¿Y te has pedido el Barça? Porque es uno que va ganando. ¿No me digas solo? Sí. Dos penaltis, ¿eh? ¿Uno de penaltis? Dos. Si han sido que no han sido. Y otro de Messi ahí ahora. Cuando yo me montaba en el coche marcaba. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues me vamos empatando, pero la verdad es que el maracón está jugando que te caras. ¡Suredo! ¡Suredo! Nosotros no íbamos empatando. ¡Suredo! ¡Cambias con Marcos! Nos defendemos como gato panza arriba. Da igual. Sigue igual. Ahora hay unos compases ahí un poquito buenos. ¡Vamos, Marcos! ¡Qué bien! ¡Vamos, niños! ¡Suredo! ¡Venga, está delante el portero! ¡Venga, está delante el portero! ¡Pues dos penaltis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marcos! ¡Ya, ya! ¡Vamos, Marcos! ¿Cómo va aquí, coño? ¿Qué está diciendo el árbitro? No, él lo ha visto bien. Lo ha visto bien. ¡Vamos! ¡Cope, chicos, eh! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Me cago en la puta! ¡3, 1, 2, B! ¡3, 1, 2, B! ¡Esa boca, coño! ¡Que está grabando! Es igual, coño. Tenemos mala suerte. Eso ya podría haber sido gol. Oye, el gol que ha aguantado ahí. ¡No la des! Es nuestro gol, eh. ¿Cómo ha aguantado? Pero es para gol. Era gol. ¡Se espera, chicos! Se ha quedado solo a los 5 minutos de partido. ¡Sácame a la defensa, Brau! ¡Sácala, sácala! ¡Vivo la pasada! Va, en alquiler. Va. Va, muy malo, Alfonso. ¡Va, centradito! Tranquilo. Golpea, bien malo. Es que, claro. Volpea o mal, ahí tenemos lo que hacen ahora. Hostia, outsal artistico. ¡Vamos Marcos, vamos! Todo igual, ¿eh? Empecé a Madrid, ¿no? Ahora a las 8. Sí. Pero no fue al Cristiano. Esta foto también. ¡Vamos, vamos! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, sí! ¡Sí, llegamos, llegamos! ¡Llega, llega, llega! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Chico, bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Ya es! ¡Usted! ¡Usted, comérate! ¡Jaldale! ¡Jaldale! ¡Por qué! No importa. ¡Ya! Este le deja a tocar el rojo. Ahora, ahora... ... lo ha disaminingado, creo. Ahora, lo ha que lo acaba de decir. ¡No! ¡Hombre! Si llevas a tocarla, es rojo. Si va a tocar la pelota. Si le toca el otro a él, ¿no? No. Pero mira qué guapo. ¡Vamos, Marcos! Van a actuar, ¿eh? ¡Eh! Tampoco... ¡Aquí! Y además te lo dices... ¡Vamos! ¡No pares, Marcos! ¡Marcos! ¡No pares! ¡No pares! ¡Fija el marca! Si para, le hemos liado. ¡Vamos, Marcos! ¡Ahora aquí está! ¡Vamos, Marcos! ¡Va! 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 No lo han dicho, el palo. ¿Se han salido la boca? Sí... Y ha dicho... A lo han dicho, pero no han dicho nada, para que sepa... Que no pueden estar, ni los que han salido. Yo creo que en mi voz de pito parece la de uno de ellos, ¿no? ¡Vamos Marcos! Mira a Joan, a Joan, a Joan, a Joan. Buen trabajo chicos, estás haciendo un partidazo, tío. Así que igual. El empate tampoco nos va tan mal, eh. Que no creáis. Nos quedamos igual. Un empate. ¡Vamos Chuy, vamos! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Chechu! ¡Vamos Chechu, para arriba! ¡Vamos, corre! ¡Vamos Chechu, para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poco de sangre, para! Mira la segunda jugada señora, que está cayendo toda la pelota. ¡Volta! 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 ¡Luca! ¡Luca! ¡Polición! ¡Sinero! ¡Luca! ¡Luca! Ahora están jugando un poquito Un poco más Un gol, estos no marcan y que juegue hasta mañana Eso es la suerte que tenemos De que no nos están marcando Porque... Por futilidades ¡Luca! ¡Luca! Sin aprovechar Pero esto no tiene final de gol No has... Es así, es... En un despiste nuestro, están colados 0-0 al lado Bueno, no, igual tenemos un poco suerte Y... No, estas salidas marco hasta... ¡Luca! 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 Ahora juega mal ¡Luca! 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 Pues me he tomado el cortado Sí, ¿eh? Al final te lo habías pagado ¡Luca! 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 Hasta que la cadete y la infantil No se unifiquen en un grupo Que los chicos salgan más competitivos ¡Luca! 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 El año que viene Este año los chicos han competido han mejorado El año que viene pero es el bajón del cadete ¿Ve? Claro, ojo Irán más sobrados para ganar los partidos No tendrán que trabajar tanto Y se relajarán más ¿Le van a poner más para la cara? Los años de infantil B y cadete B son mejores que de infantil A y cadete A ahí la tiene como la ha chutado no la ha tenido no la ha miedo empatar ya está bien hay dos vamos Marco mal sacada mal sacada árbitro usted pita en segunda usted tiene que enseñarle ¿a quién saca tarjeta? ah no, cambia cambia, cambia no, no, cambia no, cambia Otra vez. La mochecha es tuya. Ahí está. Juan, 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 Juan. Va, con Juan, Juan. Va, sin miedo, Juan. Falta nada. Hay que probar, no hay que ser alemanes o ingleses. A los españoles les gusta entrar hasta dentro de la portería. Hay que probar. Si entra, entra y si no pasa nada. Es verdad que no les enseñé aquí. A este no se refiero. Ésta... No te saques corte con frente a él. No te vayas a la ventana. No te vayas a pantalón. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, se la come, ya porque ellos en ataque no son gran cosa, ellos en ataque, el 19 solo, el 19 solo. Llévame, dale, 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 dale. Un momento no me quedan tan fáciles. El dejo, 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 el dejo. ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Hay que probar, hay que probar... ¿Ahora por qué no sacas José Luis si este se está estirando que no puede más? Que tiene los quiotibiales que va a reventar. ¿Y por qué no lo sacas ahora? ¿Me lo preguntas a mí? No, no. Si quieres te contesto. No, no, no. Ah, bueno. Yo hablo en voz alta. Yo hablo en voz alta. Es un mero observador. No, quería que me lo preguntaba, porque si quieres te contestes. Si te contesto no te va a gustar lo que voy a decir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están aflujando. A tu casa otro más, vamos. Hombre, vete conmigo. No, no, tienes que apuntar a todo el mundo con ella. Espera, compremos. ¿Quién tiene una ponte? Solo lo que come es... ¡De verdad, no la acuole a todo el mundo. ¿Qué? ¡Mami! ¿Qué empate tenga que dar por calea el tiempo? ¿Qué empate tiene que dar por calea el tiempo? ¿Qué empate tiene que dar por calea el tiempo? Echale cajón al macho. Así va un equipo bueno. ¡Sí, hemos robado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Sechu! ¡Tengo un trabajo, Chechu! ¡Tengo un trabajo, Sechu! ¡Tengo un trabajo! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, señores! ¡Qué miedo, Chechu! ¡Qué miedo, Chechu! ¡Acagua me gusta el pelotón! ¡El pelotón que le pone! ¡El pelotón! ¿Al qué? El color este... ¡Árbitro! ¡Cambio! ¡Petchu! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Petchu! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡José! ¡Farta! ¡Sin! ¡Vamos! Y ahora lo pone de defensa En frío Y el otro atacando, ya verás Te digo yo, podemos estar esta mañana Ya te he dicho el resultado Por favor No lo dudes Si te tienes que descansar una semana, descansa Sí, porque... Por estar los niños a esta altura es jodido, eh ¿No han trabajado toda la semana? Hoy ha hecho una muy buena primera parte ¡Salimos por aquí! ¡Estaba fundido! ¡Vamos, Chechu! 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 No, 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 no. La más plana, tío, más plana. ¡Sí, sí, Marcos! ¡Sí, Marcos! ¡Sí, Marcos! ¡Va, va, va! ¡Apretamos, equipo! ¡Vamos, Marcos! ¡Uhhh! ¡Solo, eh! ¡Solo! 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 ¡Vamos, tío! ¡Esa no era monstruo cojonudo! ¡Vamos! Y ellos también. Son todos cansados. Y ellos también. ¡Y la Surega solo! ¡Al otro lado! ¡Vamos, José! ¡Venga, venga! ¡Abrela, José! ¡Mirad a la espalda! ¡Ah, Chechu! ¡Pase de seguridad! Bien, bien de cara. Ya estará el tiempo, ¿no? Cuidado. ¡Alerto! Ahora lo que quiera descontraer el árbitro. La aburrida va a estar aburrida. Este árbitro le vino sin un partido que no hace mucho. Quita muy bien este árbitro. Cambia el juego allí. La vas a chupar y la vas a perder. ¡Venga! Es que no olvidamos. Con la pelota en los pies. Es que no la sueltan. Es que no la sueltan, tío. ¡Frau! ¡Frau! Es que era una sonda. Es un problema. ¡Cuidado, cuidado! Con José. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Si un despase de mi hijo tiene que meter dos. ¡Ay! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es un pase de mi hijo de mi hijo. ¡Qué vergüenza! Espera ahí, Frau, espera ahí. ¡Selveda, aguanta atrás! ¡Selveda, aguanta atrás! ¡Selveda, aguanta atrás! ¡Marcol, métete de media punta! ¡Selveda, aguanta atrás! 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 ¡Muñoz, Chechu, doble pivote! ¡Muñoz, Chechu, doble pivote! ¡Vosotros! Falta en ataque. Falta en ataque. ¡Bien, Marcos! ¡Selveda, aguanta atrás! ¡Selveda, aguanta atrás! ¡Selveda, aguanta atrás! ¡Selveda, aguanta atrás! ¡Cuidado! ¡Mi pene, abre! ¡Métete dentro! ¡Métete dentro! ¡Métete dentro! ¡Vale, vale! ¡Mis pivote! ¡Chechu! ¡Chechu, soy pivote! ¡No perdáis la posición, Chechu! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Sácalá, jugándose! ¡Es que... ¡Mírate si corre bien, por... ¡Es que no quiero que me vea! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Uy! ¡Qué lastima! S Claudio. ¡No, no porta! ¡No lo ve! ¡No, Maratón, no le va mal el empate! ¡No! Sabe hacer cambio para que él le av Vocês yo nié el trono. ¡Le av kids yo ya el tiempo! Se pasan de tres minutos, ahora. ¡Va, ahí! Medio minuto por cambio. ¡Ey! ¡No! ¡Dos! Didi to vive! El chico tiene amarilla La última jugada Balón arriba Balón arriba Ahora sí Bien Chechu El cambio lógico era José Luis Aedón No es lógico Si no ponerlo de defensa que está en frío entrar un defensa en frío puede ser muy peligroso también ¿Sabes? Y ahora otro cambio del manaco para que siga mirando el crono y lo dije en el tío ¿Sabes cómo hace otro cambio? Chechu ya ¡Frau! 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 La dame con la mano ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Frau! 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 ¡Vamos! Venga, venga, que la pillamos. Cuálgala, que es como un sueldo. Joder. Otra vez. Muy bien, José, ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Armen! ¡Armen! ¡Tienes tiempo! ¡Tienes tiempo para decir, tío! ¡Vamos! ¡Tienes tiempo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Tres para uno, eh! ¡Tres para uno! Otro cambio. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Sigue! ¡Seguimos, chicos! ¡Seguimos! Se ha equivocado por lo que ha hecho con la izquierda. Si lo hace con la derecha era más fácil. Venga, ¿quién va? Se nos pasa porque no está en una pierna. ¡Sí, eh! Solo tuviéramos una. ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es tuya! ¿Quién será el portero que salió? ¡Juan! ¿No será el portero que salió el portero? Pues no lo sé. No, yo también... ¡Ayudo, ayudo, Luis! ¡Ayudo a mí! Sí, creo que sí, eh. Creo que sí, eh. Creo que sí que es el portero. Acá salió el portero. ¡Juan Herrera! ¡Sigue! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero! ¡Pero, por favor! ¡Pero, por favor! ¡Que hemos de cenar, Frao! ¡No, Frao! ¡Marcús! ¡No, no Herrera! ¡Sigue! ¡Pero, por favor! ¡Está el portero y reserva, no más coda! Si, sí, es el portero y reserva. ¿Por favor ha ni correr? Si, se ha cambiado. ¡Se ha cambiado la camiseta! Se ha cambiado la camiseta. Recorte y se entra, ¿no? No. Ya no. Muy bien, Cervera. Muy bien, Cervera. ¡Muy bien, Cervera! ¡Ahora no está Frao, eh! Venga, nos vemos, Carlos. ¡Saca tú! ¡Saca tú! ¡Fonso! 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 ¡Aquí! ¡Saca Alfonso! ¡Saca Alfonso! ¡No! Ponemos música, Carlos. ¡Eh, le pongo música! ¡No tiene gracia! ¡Chachu, espera, espera! ¡Espera! ¡Un balón, eh! ¡No queden cortas! ¡Es la bonita, tú! ¡Hala! ¡Eh! ¡Que corte que ha sido la madre de machos! ¡Yo no he sido! ¡Vamos, dale, dale! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Si no puede, ya con su alma! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.